Tras la exposición de las propuestas de mejora de los grupos de trabajo, convertidas ya en este momento en compromisos tras la firma de los correspondientes protocolos, llegamos a otra parte importante de este acto que nos reúne aquí en la Sala de la Corona del edificio Picnetech. Es el momento de subrayar que el Consejo Empresarial CEO de Aragón ha instaurado el Premio Empresario de Aragón. Un reconocimiento único para quienes se reúnan en su persona, valores humanos, excelencia en su trayectoria personal y profesional y compromiso permanente y generoso con Aragón. Tiene la palabra el presidente de CEO de Aragón, Fernando Callizo. Presidente del Gobierno de Aragón, consejeros, autoridades, presidente de Ibercaja, presidente del Consejo Empresarial CEO de Aragón, amigo Ricardo, querido César, empresarios, amigos. Esta cumbre y los protocolos que acabamos de firmar con el Gobierno de Aragón suponen, sin duda, un paso adelante, un paso fuerte y comprometido con y por la competitividad de Aragón. Una apuesta que aúna propuestas derivadas de un riguroso análisis empresarial y el liderazgo del Ejecutivo Autonómico, para promover asuntos que ambas partes consideramos, sin duda, vitales para nuestra comunidad autónoma. Y es también reflejo y ejemplo del papel crucial que en el desarrollo socioeconómico tienen y deben de seguir teniendo las empresas, con el marco adecuado de las instituciones, puesto que las empresas son, sin duda, las generadoras de empleo, de riqueza, de recursos y de servicios para el conjunto de los ciudadanos. Empresas de muy distintos tamaños, como tenemos en nuestro tejido empresarial, desde microempresas, desde pymes, desde grandes empresas, multinacionales, también de muy distintos sectores y empresas familiares o no, empresas jóvenes o empresas veteranas, con localizaciones geográficas diversas, pero que, sin duda, todas ellas comparten la gran mayoría de sus necesidades, de sus dificultades y, por supuesto, todas comparten su aportación económica y social a Aragón. Precisamente, contribuir a la visibilidad de la aportación empresarial a nuestra comunidad autónoma, a fortalecer nuestro tejido productivo y, con él, sumar al conjunto de la sociedad, es el referente que ha impulsado a COE Aragón. COE Aragón es una renovada unión que está encabezada por las organizaciones empresariales de las tres provincias aragonesas y de muy diversos sectores, que está abierta e ideada por y para sumar iniciativas y servicios a las empresas, sensibilidades complementarias y, sobre todo, unidad de acción. Todo ello con actuaciones como las de este Consejo Empresarial COE Aragón, que hoy se viste de largo y, por supuesto, a través del imprescindible diálogo social con las organizaciones sindicales y con el Gobierno autonómico. En suma, con el objetivo de ser eficaces y eficientes en la representación del valioso tejido empresarial de Aragón, de responder a las necesidades de las empresas, de reivindicar y dar voz colectivamente a aquello que creemos redundará en su competitividad y, por tanto, en el empleo y en el desarrollo en el conjunto de Aragón. Empresas que han atravesado y, en muchos casos, continúan superando dificultades importantes en los últimos años, pero que ahora y, por fin, llevan a cabo su actividad en un contexto mucho mejor, pese a ciertas incertidumbres abiertas en estos momentos y, especialmente, estoy pensando en el ámbito europeo. Empresas que son, ante todo, equipos humanos, equipos liderados por empresarios, por personas que arriesgan, que emprenden, que crean empleo y ayudan en muchas localidades a asentar la población, algo fundamental en una comunidad con la demografía de la nuestra. Y, en definitiva, empresas que suman decisivamente al presente y al futuro de Aragón. Empresarios que, por ello, creemos que merecen un reconocimiento, que hemos querido representar en este premio Empresario de Aragón, que hoy lo iniciamos con el mejor empresario que podíamos tener, con un empresario, con un aragonés ilustre, César Alierta. Ahora, César, sin duda, has destacado por tu trayectoria empresarial, has destacado por esa amplia y exitosa trayectoria, y has destacado por tu apuesta por la innovación y por la competitividad, pero, sin duda, también has destacado por tu fuerte vinculación con nuestra comunidad autónoma, con tu comunidad autónoma, con Aragón, por llevar la bandera de Aragón y por ser el mejor embajador posible que Aragón ha podido tener a lo largo de todos estos años. Por tanto, y por todo ello, por tu aportación al mundo empresarial, muchísimas gracias, César, muchísimas gracias por tu aportación, Aragón, y enhorabuena por este galardón que vas a recibir merecidísimo, sin lugar a dudas. Muchas gracias. Hola, César. Sé que es una ocasión especial, sé que es un día especial, y los de Telefónica, tu gente, queríamos estar contigo. No solo eres brillante como líder, sino que además eres tremendamente humano. Eres un referente, y siempre lo serás. Has llevado a la casa un puesto más allá. Nos has enseñado a todos ser aragoneses de corazón, desde Telefónica, desde tu casa. Muchísimas gracias, un homenaje más que merecido. Querido César, muchísimas felicidades por ser este año el empresario de Aragón. Y también muchas gracias por todo lo que has hecho, las empresas en las que has estado durante toda tu vida, especialmente en la última, Telefónica, que la has convertido en uno de los grandes portaaviones españoles en el mundo. Y también muchas gracias por todo lo que has hecho en el mundo de las organizaciones empresariales, que siempre has ayudado, que siempre has tirado del carro, y que siempre estás ayudando a hacer país, que es lo más importante. Bueno, César, otro homenaje más, pero este, sin duda, es el mejor. Y tú lo sabes, es en Zaragoza. Y lo de Zaragoza nos toca. Que nunca nos lo pensamos que desde los Corazonistas íbamos a hacer este recorrido. Yo de monaguillo, por supuesto, y tú de oficiante. Una faceta muy importante de tu vida es tu afectividad y sensibilidad. Solo puede emplear la de espectacular en todos los aspectos, como persona, como empresario y, desde luego, como amigo. César, nos gustaría verte un poco más. Te echamos en falta. Un abrazo. Tienes palabra de honor, César. Muchas gracias. Gracias. Nunca te olvidas de que eres aragonés. Y te lo agradecemos. Un abrazo y enhorabuena, empresario. Se premia el tesón, se premian las virtudes aragonesas, porque César ha sido un ejemplo de aragonés, de empresario español, y ha llevado el nombre de Aragón y de España por todo el mundo. ¡Gracias! 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 Que sepa que Ana y que su padre estarían orgullosos hoy de él, como lo estamos los amigos, que le queremos y que le admiramos. Enhorabuena, César. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!